Una sombrilla de acache que se abre Esta vaina tiene como 10 pies cuadrados Tiene luces adentro Es increíble, por 200 dólares Todas las luces que tiene Las mujeres que están aquí no quieren salir, pero Esto está de acache Y tiene una malla que se pone alrededor para los mosquitos